Estremecedor testimonio de Axel sobre la violencia de género. El cantante recordó un fuerte episodio que vivió durante su infancia. Helada noticias. Así como lo hizo la diva la semana pasada, Axel, 40, se sumó a la campaña Terminemos con el machismo propuesta por la revista de Susana Jiménez, 73. En noviembre de 2014, durante una visita al programa Línea de Tiempo, lo conducía Matías Martín, por la televisión pública, el cantante había revelado que su papá era violento con él cuando era pequeño. Pero ahora fue por más y recordó un fuerte episodio de violencia de género sufrido por su madre. He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá muy fuertes, de golpes, comenzó el relato el músico. Y aclaró. Ojo, con esto no quiero ni hacer quedar mal a mi papá, porque era algo medio normal en ese momento. Y no tengo ningún rencor. Amo a mi papá, se lo puedo decir y me llevo muy bien con él. Pero la verdad es la verdad. Y hay ciertas cosas que los chicos no borramos nunca más. Mi mamá salía de bañarse, estaba en ropa interior, color crudo o blanca. Digo detalles para que los padres se den cuenta de que los chicos no olvidamos nada, remarcó Axel. Y, de inmediato, se refirió específicamente al momento que quedó grabado a fuego para toda su vida. Ellos discutiendo, no me acuerdo el motivo, mi mamá llorando, a los gritos. Yo adelante, mi hermano de un lado, mi hermana del otro. Cinco, cuatro y tres años. Y no me olvido más. Veo a mi papá acercarse a los gritos y pla. Hace el gesto de pegar una cachetada. Conmovido, el cantante recordó su reacción ante semejante actitud de su padre. Yo no quería que me agarre a Upa, lo quería matar. Y cuando se acercó y me hizo Upa, lo agarré de la barba, ¿viste cuando haces tanta fuerza que temblas? Se ve que saqué fuerza del universo, mi papá me dejó en el piso y se desmayó, sostuvo. Además, sobre el final de su crudo testimonio, Axel destacó la respuesta que le dio su madre cuando él le recomendó que se separara luego de haberse ido de su casa por unos días. Me respondió algo que hoy digo que absurdo. Y, es que acá las comodidades. Tienen el televisor, la computadora. Yo decía, ¿pero qué importa? Cerró. El relato completo de Axel. He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá muy fuertes, de golpes. Ojo, con esto no quiero ni hacer quedar mal a mi papá, porque era algo medio normal en ese momento. Y no tengo ningún rencor. Amo a mi papá, se lo puedo decir y me llevo muy bien con él. Pero la verdad es la verdad. Y hay ciertas cosas que los chicos no borramos nunca más. Mi mamá salía de bañarse, estaba en ropa interior, color crudo o blanca. Digo detalles para que los padres se den cuenta de que los chicos no olvidamos nada. Ellos discutiendo, no me acuerdo el motivo, mi mamá llorando, a los gritos. Yo adelante, mi hermano de un lado, mi hermana del otro. Cinco, cuatro y tres años. Y no me olvido más. Veo a mi papá acercarse a los gritos y pla. Hace el gesto de pegar una cachetada. En ese momento, mi papá tenía candado, barba y bigote. Y lo llamé. Se acerca como bueno. Sí, Axel, pobrecito. Yo no quería que me agarre a Upa, lo quería matar. Te lo digo y tiemblo, porque es muy vívido. Pero cuando se acercó y me hizo Upa, lo agarré de la barba. ¿Viste cuando haces tanta fuerza que temblás? Se ve que saqué fuerza del universo. Mi papá me dejó en el piso y se desmayó. Se sentó en el umbral de la puerta y se quedó blanco pálido. Paró un poco la discusión. Mi mamá siempre nos agarraba y nos íbamos. Típica esa, era muy normal. Nos íbamos. ¿Dónde? No sé, siempre escapábamos. ¿Sabes a mi mamá la cantidad de veces que le pregunté por qué no te separás? Y me respondió algo que hoy digo que absurdo. Y, es que acá las comodidades, tienen el televisor, la computadora. Yo decía. ¿Pero qué importa? Entiendo que mi papá vivió una infancia igual y él repitió, no pudo cambiar el patrón. Pero yo a mis hijos nunca les levanté la mano, No, no les tiro del pelo ni de la oreja. No, no me sale. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.